Hola, yo soy Moby Dick, un apasionado por la pesca deportiva. De la pesca deportiva aprendí a levantarme muy temprano, a las 4 de la mañana para ser exactos, para estar en playa con la caña armada, lista para lanzar a primera hora del día, porque la primera hora del día es la mejor para empezar una jornada de pesca. Aprendí a quedarme casi inmóvil esperando una picada, pero al lograrlo, mi caña, mi mente, mi cuerpo son uno solo. Aprendí a disfrutar cada captura, a hacer amigos en la playa que comparten la misma pasión. Entendí las largas caminatas a orilla de playa, a que el día de pesca no son solo unas horas. Aprendí a que el último lanzamiento nunca será el último. Y algo importante amigos, aprendí a que las tallas mínimas se deben respetar. Aprendí a contemplar cada puesta de sol, esa delgada línea naranja que se pierde en el fondo del mar. Aprendí también a que se pica. El día de pesca se acaba con el último rayo de luz. Sobre todo, aprendí a que la pesca deportiva es amistad, a compartir la alegría de una buena jornada, con pesca o sin pesca. Y si aprendí, fue de los mejores. ¡Gracias! 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 Gracias.